Los entes de control fiscal y territorial se reunieron en la capital del país para firmar el pacto por la transparencia y así combatir la corrupción e implementar el nuevo modelo de control fiscal. David Parra con todos los detalles. ¿Qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes. Los entes de control fiscal en el país se unen para combatir un flagelo que afecta a todos los colombianos, la corrupción. Alrededor de 18 billones de pesos se pierden en el territorio nacional por culpa de las corruptelas, los cuales se ven reflejados en la salud, educación y deporte de los colombianos. Asimismo se socializarán los informes trimestrales y los criterios para la evaluación y la certificación de manera que pueda medirse y pueda establecerse una herramienta para evaluar la gestión, los resultados del control fiscal territorial en el país. Modelo que será implementado en el país y el cual cuenta con evaluaciones trimestrales a los entes distritales, municipales y departamentales. Con la Contraloría General hemos firmado un convenio marco y en desarrollo de ese convenio se va a certificar a los auditores para que ejerzan un control fiscal efectivo y eficaz y en tiempo real. Foro Virtual Transformaciones del Control Fiscal Colombiano es el evento que dará cita a los contralores regionales para fortalecer el trabajo entre las instituciones. Otra de las temáticas que se va a tocar aquí en el Encuentro de Contralores es sobre la firma que va a adelantar la Auditoría General de la República y muchos de los contralores de Colombia del Pacto por Transparencia. Es por esto que los entes de control instan a los ciudadanos de que participen en todos los procesos que buscan cuidar los recursos de los colombianos. En la ciudad de Bogotá, informa David Parra.